¿Cómo poner fecha y hora en mi celular? Pues en este video vamos a averiguar o poner una fecha y una hora determinada. Pues quizás seguramente puedes tener mal la fecha o mal la hora. Y no sabes cómo o de dónde cambiarlo. Entonces en este video vamos a cambiar y vamos a poner una hora exacta y una fecha exacta. Así que lo primero que tenemos que hacer es deslizar el dedo y bajar así. Ya está. Y encontrar los ajustes. En mi caso está en la parte superior y en la parte derecha. Estos son los ajustes y yo dentro de ahí, ajustes. Si no tiene así tu móvil, pues tendrás que buscar ajustes. Una aplicación que se llama ajustes. Mientras aquí y por aquí, ya una vez por acá, pues vamos a tener que encontrar fecha y hora. Ustedes lo pueden buscar fecha y hora, sí. Pero yo lo buscaré así en el buscador. Y anoto fecha y hora, fecha y hora, fecha y hora y ya está. Seguramente algunas tienen automáticas. Pero las automáticas solamente sirven para los chips. Aquellos que tienen tarjeta SIM colocado en su celular. Si no tiene tu celular un chip o una tarjeta SIM, no va a funcionar la fecha y hora automática. Pues digamos que el móvil no tiene el SIM. Vamos a entrar a esta fecha y hora. Los que tienen chip o los que tienen tarjeta SIM solo apretan y ya. Listo. Ya te da la fecha exacta y la hora exacta. Pero para aquellos, pues... Para aquellos que no tienen SIM, pues aquí tendrían que cambiar. Así. Así. Así la cosa. Así. Puede estar en 2023, 2021, digamos. Y aquí puede estar en agosto. Y aquí en 6 de agosto. Así. Solamente les dicen así. Así 6. Aquí está 6 de agosto. Ya está. Hecho. Así solamente. Lo que he hecho es entrar aquí. Me golpea así. Y en ahí pueden buscar así. Y hecho. Pero también hay otra forma. Pues por aquí deslizando así. Así. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Para encontrar. Y luego les digamos que es 11. Jueves 11 de agosto de 2022. Dan hecho así. Y aquí configurar hora. Aquí digamos también. Puede estar las 21, las 22. Media. Media. Sí. Aquí solo es primero. Si estás en algún viaje. Pues. De seguro. Que puede estar en Chile. Por ejemplo. Aquí está en Santiago. O entonces ahí dirás. Horas. También aquí. Si estás de viaje. Pues puedes seleccionar en aquí. Seleccionar una zona horaria. Entonces puedes seleccionar uno de estos. Hay de todos los países. Vamos a ir. Y aquí otra. Una opción. Usar formato de 24 horas. Si damos a esto. Puedes mostrar a PM. AM. Eso. AM para las mañanas. PM para las tardes. Y bueno pues. Como base tenemos el 12. Pues de las 12 abajo. Es AM. De las 12 por arriba. Es APM. Entonces. Sin esto. También podemos seleccionar solamente las 24 horas. Y así pues. PM ahí. Y así la cosa. Y. Salamente así. Pero yo. Como tengo el SIM. Entonces yo solamente apretaré muy fácil. Listo. Ya está. Ya está mi hora. Todo normal. Ya está. Bueno eso sería todo. Así pueden seleccionar. O seguramente quizás algunos móviles. Tampoco tiene la opción de fecha y hora automática. Y pueden hacer los siguientes pasos. Que. Anteriormente. Durante. Les he enseñado. O sea. Todos estos pasos. Y todo lo demás. Y bueno. Eso sería todo del video. Pues por favor. Suscríbete. Comparte. Denle una manita arriba. Y por favor. Comenta. Que te pareció el video. Y de mi parte sería todo. Y nos vemos. Hasta la próxima.